¿Qué tal? Muy buenos días, buen jueves para todos los colegas de la provincia y para la audiencia de sus respectivos medios. Informando desde la ciudad de Chilecito, Tamara Ormeño. La máxima pronosticada para el día de hoy será de 16 grados, mínima de 4 grados, cielo parcialmente nublado, anublado con probabilidades de algunas precipitaciones leves durante el transcurso de la jornada. Hoy 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis en conmemoración del natalicio del científico estadounidense Baraj Bloomberg, premio Nobel de Medicina de 1976, quien descubrió el virus del hepatitis B y creó la vacuna contra esta enfermedad del hígado. En el informe epidemiológico para nuestra ciudad en el día de ayer se procesaron 45 muestras, de las cuales 30 han resultado negativas y 15 positivas para COVID-19. En la actualidad contamos con 44 casos activos y 44 domicilios se encuentran aislados. El plan operativo de vacunación continúa durante todo el mes de julio en el hospital Elías Herrera Mota de 8 a 18 horas y en el shopping vieja terminal de 9 a 13 horas y de 14 a 18 horas. La información del cronograma de pagos del ANSES para el día de hoy, jubilados y pensionados con haberes que superen los 42.178 pesos, DNIs terminados en 8 y 9. Desempleo Plan 1, DNIs terminados en 6 y 7. Realizan intensos controles de tránsito en la ciudad. Al respecto escuchamos lo que comentaba el comisario Gabriel Páez. Lo que se está requiriendo aquí es licencia de conducir, lo que son la documentación de rodados seguros y como también lo que se pretende es la ubicación de las patentes donde hemos determinado ciertos vehículos que lo hacen sin el dominio colocado ya sea en el frente o en la parte posterior y están recibiendo las multas correspondientes. Las motocicletas están recibiendo en este sentido lo que son las verificaciones de la chapa patente, luces, la colocación del casco como corresponde y la titularidad. Entregada de módulos para forraje hidropónico en Miranda, así lo informaron desde la Secretaría de Producción y Medio Ambiente de Chilesito, señalaron que se trata de los elementos necesarios para poder obtener el forraje para los animales y así iniciar esta nueva modalidad de producción de alimento. Realizarán taller de técnicas para murales con revoques de tierra, luego del relevamiento para la identificación y el registro de la arquitectura en adobe en Anguinán desde la UNDEC, realizarán en el mes de agosto un taller de técnicas para murales con revoques de tierra. El mismo está destinado a profesionales, estudiantes, albañiles, artistas plásticos y toda persona interesada en técnicas que utilizan materiales naturales. El municipio dio a conocer las obras en ejecución, escuchamos lo que comentaba el Intendente Rodrigo Brizuelo y Doria al respecto. Romeva empezó el 1 de julio, teóricamente es la fecha de inicio de obra que se había pautado con la empresa, la empresa es una empresa que se llama Dumancic, que es una empresa de San Juan, que ya está instalada en un predio que nosotros, el municipio, le ha cedido al lado de accidentes viales por avenida de circunvalación. Ya trajo su maquinaria, ya trajo sus oficinas, son todos móviles los que ha traído. Ya ha contratado gente de acá de Chilecito para empezar con los trabajos que necesita hacer. En esta primera etapa, recordemos que es Pomán, Pomé, que es Pomán, Pomán, Norte y Valle de Nevado, que es lo que significa esta obra de Romeva. En esta primera etapa significa todo lo que son nexos cloacales y conexiones de agua, que en la segunda etapa será asfalto, coroncuneta, vereda, iluminación. El Intendente también comentó que prevén que en diciembre estará finalizado el gasoducto en nuestra ciudad. A la hora del gasoducto, la expectativa es que en diciembre el gasoducto esté acá en Chilecito ya, o sea que termine la instalación de la cañería. Y que en julio, el año que viene, estén las plantas de distribución de gas ya terminadas, una en Vichigasta, una en Nonogasta y la otra que le corresponde a Chilecito. Hay 80 kilómetros de caño acumulado en Patquía, que son los que tienen que venir para acá, de un total de 110 kilómetros más o menos, que es lo que hace falta para llegar a Chilecito. Cuando ellos empiecen a trabajar, van a enterrar cerca de 2 kilómetros por día. Entonces la proyección es que en diciembre tengamos ya el caño todo instalado acá en Chilecito, llegando hasta Chilecito. Julio, el año que viene, estén ya las plantas de distribución de gas. Presentaron al nuevo equipo del Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia de Chilecito. Estará a cargo de la licenciada Lourdes Ávila, quien comentaba lo siguiente. Comentarle a la sociedad este nuevo equipo que se está formando desde el Consejo de Niñez, un equipo interdisciplinario que tiene las intenciones de trabajar articuladamente con todas las instituciones del departamento, poder resignificar el protocolo provincial que está vigente con las otras instituciones, hospitales, escuelas, policías. Trabajar de manera articulada con las familias para poder garantizar que se cumplan los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro departamento. Informaron actividades por el 118 aniversario del Cable Carril, las cuales tendrán lugar el día viernes. Hasta aquí la información desde la ciudad de Chilecito, informó Tamara Ormeño.